La Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México recibió un donativo de Ana Karen Alvarado Tobar, prestadora de servicios profesionales de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano. Para impulsar el talento de jóvenes con discapacidad del programa de musicoterapia, Todos Somos Uno. La aportación corresponde al Premio Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo 2016, entregado por el Consejo Nacional para prevenir la discriminación en noviembre pasado. Yo quiero aprovechar esta oportunidad que para mí, como representante de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, pues es realmente un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes, de tener una aproximación, porque es apenas una aproximación, a este trabajo tan importante que hace, no solamente en favor de la música, sino de la niñez, de los grupos vulnerables. Ese también es un compromiso en el que Notimex está desarrollando desde hace un buen tiempo. Tiene, pues, productos especiales para atender y dar a conocer a la sociedad y a los medios de comunicación a los que servimos. Pues esta tarea, que es un compromiso de todos, de apoyar y desarrollar en todas las maneras posibles a los grupos vulnerables del país. Para mí, por supuesto, un enorme orgullo, no sólo que se reciba este premio, el premio que está recibiendo la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Música, sino de hecho tener a una maestra como Adriana Sepúlveda en el cuerpo académico de esta institución. Creo que ella ha hecho una enorme diferencia y nos ha enseñado a todos que precisamente no nos corresponde discriminar a personas que a lo mejor no van a poder hacer una carrera internacional como músicos, sí, es número uno, pero cuyas vidas van a mejorar notablemente por el contacto con este maravilloso arte. Y ella a lo mejor no está tan consciente de otro favor enorme que nos está haciendo, está demostrando que la música no es un entretenimiento, la música no es para la fiesta, la música no es para un ratito en que nos queramos relajar, la música es una disciplina formativa, formativa en todos sentidos, de nuestra mente, de nuestros sentimientos y por eso pues tengo que agradecer en primer lugar a la maestra Adriana y felicitarla porque esto y desearle que cumpla muchos años este seminario. Con información de Carlos Trejo e imágenes de Enrique Rivera. Notimex.